El Sindicato Profesional de Enfermería SACSE Córdoba lleva años impugnando judicialmente todas las convocatorias de cargos de gestión que la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Norte se empecina, según el SACSE, en formalizar fuera de la legalidad. Para SACSE la Dirección Gerencia lleva años con esta forma de actuar, publicando convocatorias de cargos de gestión fuera de la ley a pesar de saber que los órganos judiciales las van a tumbar con toda seguridad, lo que rozaría, según el sindicato, una presunta prevaricación. SACSE denuncia igualmente que las víctimas de esta incompetencia no son otros que los profesionales que de buena fe deciden participar de esas convocatorias sin saber que la Administración juega con ellos al continuar publicándolas en los mismos términos a sabiendas que están al margen de la ley y que así lo reconocerán los jueces. SACSE asegura que estos profesionales hacen un enorme esfuerzo, ya que además de cumplir determinados requisitos deben elaborar un laborioso proyecto de gestión y defenderlo ante un tribunal. Todo ello en vano, ya que tras la sentencia judicial pertinente invalidando la convocatoria, serán destituidos de su cargo por la propia gerencia convirtiéndose en víctimas de la Administración. Finaliza SACSE exigiendo a la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Norte que respete la normativa vigente que regula este tipo de convocatorias, que deje de jugar con los profesionales que desean ocupar un cargo de gestión y, por último, que evite así sobrecargar a los órganos judiciales que ya se han pronunciado siempre en favor de las impugnaciones de SACSE, motivo este por el cual se dará traslado a la Fiscalía de este comportamiento intencionado y reiterado al margen de la ley por si fuese constitutivo de un presunto delito.